Buenos días buenas tardes buenas noches en este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas y vamos a estar hablando un poco de algunas cuestiones relacionadas al futuro inmediato del plantel porque la delegación completa estará mañana lunes viajando luego del almuerzo del mediodía hacia Bolivia para enfrentar el martes por la noche a The Strongest en La Paz en lo que será el debut del más grande en la Copa Libertadores vamos a estar repasando la actualidad de dos futbolistas que se están recuperando de sus respectivas lesiones y habrá que ver si en definitiva pueden estar o no para el inicio copero del millonario vamos también a estar refiriéndonos al nuevo récord que ha roto Armani uno más del arquero defendiendo el arco más importante del mundo vamos también a estar hablando del sudamericano sub-17 porque los pies de River vuelven a jugar hoy y ya tienen una muestra importantísima de fútbol con el diablito Echeverria a la cabeza y también vamos a estar refiriéndonos a un jugador del actual plantel que tiene muchas chances de formar parte de la selección italiana empecemos y vamos a comenzar hablando de esto último porque Lucas Beltrán está siendo seguido por el cuerpo técnico de la selección italiana comandado por Roberto Mancini el entrenador experimentado que ha salido campeón en diferentes ligas del mundo cuando estaba al frente de clubes y también fue el campeón de la última Eurocopa en el año 2021 si bien es cierto que tiene en cuanto a lo negativo el hecho de no haber podido clasificar a la selección achurra al último mundial de Qatar ya en declaraciones y luego de lo que sucedió con Mateo Retegui recordemos que el atacante de Tigre juega ahora para la selección italiana y le fue muy bien en la última fecha FIFA marcando dos goles uno en cada uno de los partidos en el primero en la derrota 2 a 1 contra Inglaterra marcó el único tanto y posteriormente en el triunfo 2 a 0 contra Malta marcó uno de los dos goles viendo lo bien que le fue al jugador de Tigre desde Italia ya están viendo otras opciones en el fútbol argentino para que algunos futbolistas puedan finalmente vestir la camiseta del combinado nacional europeo hace aproximadamente un par de semanas mientras estaba jugando la fecha FIFA el director técnico de Italia aseguró que en los últimos años la gran diferencia que hubo entre las selecciones de Francia e Inglaterra puso esos dos como máximo ejemplos fue que estas dos selecciones logran adquirir futbolistas nacidos en otros países para que representen a estas naciones y en Italia esto no ha sucedido prácticamente nunca más allá de algún que otro caso aislado por eso mismo en las siguientes temporadas se esperan que muchos jugadores no solamente argentinos sino también de otros países del mundo jueguen para la selección italiana mientras obviamente puedan y entre esos futbolistas está Lucas Beltrán hace poco salió una lista de 10 posibles jugadores que podrían vestir la camiseta de la tetracampeona del mundo y Beltrán aparece entre ellos y debido a su buen momento y a la enorme escasez de atacantes que hay hoy por hoy en el fútbol italiano existen muchas posibilidades que en el transcurso de este 2023 aparezca como una alternativa muy pero es muy viable claro está deberá mantener un buen nivel pero ya de por sí si Mateo Retegui fue convocado jugando en Tigre con todo el respeto que se le tiene a Tigre que de hecho por ejemplo eliminó a River el año pasado de la copa liga profesional con un tanto justamente del atacante hoy de la selección italiana la realidad es que tener un buen rendimiento en River seguramente lo lleve a estar aún más arriba de lo que hoy está Retegui por eso mismo la decisión en caso de que todo esto se cumpla pasará 100% a manos de Lucas Beltrán el jugador sabe que también puede vestir la camiseta de la selección argentina todavía bastante joven y le queda muchísimo futuro de hecho en River recién ahora se está ganando la titularidad de manera indiscutible y lo está haciendo con un rendimiento verdaderamente superador ha marcado cinco goles en los últimos cinco partidos y es el máximo artillero de la era de michelis con estos cinco goles recién mencionados deberá esperar a que las cosas se le den a que lo llamen y después el deberá elegir si esperar a tener la posibilidad de vestir la camiseta argentina o si en definitiva irse a jugar con los colores de italia vamos ahora al plan que tiene el cuerpo técnico de river para jugar en la altura lo que ven en pantalla es el estadio donde este martes es de las 19 horas horario de la argentina el millonario estará visitando a the strong jet es el estadio rando series donde generalmente juegan los equipos que hacen de local en los 3600 de la paz el millonario debutará en la copa libertadores y desde el cuerpo técnico tienen todo listo para viajar a tierra bolivianas mañana al mediodía más allá del armado del equipo que es algo que seguramente el dt deberá ver en estos días veremos en definitiva quiénes serán los 11 si pondrá el mismo equipo que venció a unión si habrá alguna modificación pero más allá de eso de michelis y su cuerpo técnico comenzaron a trabajar en la planificación de un viaje que siempre trae dolores de cabeza y que a river básicamente casi nunca le ha traído buenos resultados los futbolistas que van a jugar desde el llano es decir desde cero metros de nivel del mar hacia los 3600 metros que tiene de altura la ciudad de la paz suelen sufrir complicaciones tanto en la previa como durante el desarrollo de los partidos por eso desde river tomaron cartas en el asunto y diagramaron una supuesta estrategia para compartir la altura después obviamente los expertos te dicen que no hay una manera específica de hacer esto porque si no todo sería lo mismo y la altura ya dejaría de ser un inconveniente en cuanto a lo que va a ser river en esta oportunidad el plantel millonario viajará rumbo a bolivia mañana el lunes 3 de abril luego de la práctica matutina que harán en ezeiza y después del almuerzo en el predio del river camp el primer destino del más grande será santa cruz de la sierra ciudad capital del departamento de santa cruz que se encuentra tan solo 400 metros sobre el nivel del mar allí pasarán la noche y recién viajarán a la capital boliviana el mismo día del partido es decir el martes la idea es llegar a la paz cuatro horas antes del comienzo del encuentro con el objetivo de apaciguar todos los efectos de la altura al máximo la realidad es que como dije recién al 100% esto no se va a poder hacer porque mientras vayan corriendo los minutos del partido los futbolistas van a ir sintiendo todo lo que tiene que ver con la altura seguramente se cansen más rápido hay que tener en cuenta también lo que hace la pelota lo dijo de michelis en conferencia de prensa luego de la victoria entre unión los futbolistas bolivianos están acostumbrados a pasar a mitad de cancha y luego de 10 o 15 metros rematar al arco mientras que el jugador argentino no está acostumbrado a eso deberán prepararse será un partido clave para lo que terminará siendo el desarrollo del grupo en la copa libertadores lo positivo es que river llega de muy buena manera y seguramente plantará batalla en la altura y vamos ahora a referirnos a los futbolistas juveniles de river que están defendiendo la camiseta de la selección argentina sub 17 enfocándonos sobre todo en los dos nombres que más se destacaron el diablito echeverri que lleva el número 10 la cinta de capitán y tuvo protagonismo marcando el primer tanto del equipo en el sudamericano y posteriormente dando muchas asistencias y agustín ruberto que ha marcado dos goles además no dejamos de mencionar a los otros dos a ulisse jiménez y a jansu y abre que ambos fueron titulares echeverri se hizo conocido cuando todavía no tenía edad ni para jugar en la novena del más grande del hombro por su bambete y por hacer lo que quería con la pelota en un torneo infantil que se disputó en junio del 2017 hoy en día con 17 años es uno de los mejores jugadores de la reserva por si no el mejor y la máxima joya de las divisiones inferiores del fútbol argentino de michelli ya lo tiene en carpeta pero por ahora está defendiendo la camiseta de la selección sun 17 los dirigidos por diego placente el domingo por la noche justamente en el mismo horario que estaba jugando river contra unión se midieron ante venezuela argentina se impuso por 4 a 2 con tantos de claudio echeverri del lópez grovin y dos de agustín ruberto otra de las grandes promesas de las inferiores del más grande cabe destacar que el cheverri no solamente abrió el marcador con un buen disparo de media distancia ajustado al palo izquierdo del arquero venezolano sino que además brindó las asistencias de los otros tres goles en el primero dejó desparramado al guardameta para asistir al recién mencionado lópez grovin y en los otros dos tantos asistió correctamente a ruberto a su compañero de equipo para que éste terminara convirtiendo el tercer y cuarto tanto correspondiente en este partido hay que tener en cuenta que utiliza la emblemática número 10 y es el capitán del conjunto argentino por lo que es sin lugar a dudas el futbolista más destacado para el dt ahora hoy domingo se vendrá a bolivia un partido que la selección sub-17 deberá ganar sí o sí para empezar a asegurar su lugar en el hexagonal y posteriormente enfrentará a perú y a paraguay en lo que pueden llegar a ser otros partidos en los cuales el diablito echeverri y los pibes de river ulisse jiménez agustín roberto y a su viabre se sigan destacando y esto podría llegar a provocar que vengan ofertas a mitad de años del fútbol europeo sin embargo desde la dirigencia de river se encuentran tranquilos en este sentido porque saben que los cuatro jugadores no solamente quieren triunfar en la selección sino que antes de dar el salto hacia el viejo continente quieren tener un recorrido importante en la máxima categoría del millonario y vamos ahora meternos y en la actualidad de algunos futbolistas del plantel profesional para hablar más puntualmente de uno de los jugadores que todavía no logra recuperar el 100% de una lesión que es santiago simón durante toda la semana pasada estaba en duda el jugador de las divisiones inferiores de river y nicolás de la cruz para ver si podían estar disponibles el viernes pasado para enfrentar unión el uruguayo por suerte para todos los hinchas del más grande y también para el dt se recuperó fue titular y estuvo cerca de 60 minutos dentro del terreno de juego antes de ser reemplazado en el complemento por agustín palavecino en el caso de santiago simón todavía no está al 100% de sus condiciones físicas y por eso mismo no se sabe con exactitud si va a poder también estar viajando a bolivia como se sabe por consejos de los médicos de micheli generalmente hace que los jugadores que se recuperan de sus respectivas lesiones aguarden un par de días más y teniendo en cuenta la enorme seguidilla de compromisos consecutivos que se le vienen a river en el corto plazo lo más seguro es que el entrenador no quiera arriesgar absolutamente a nadie por lo que si santiago simón no se encuentra al 100% de sus condiciones físicas lo más probable es que no viaje a bolivia de esto nos vamos a estar enterando hoy domingo por la tarde noche porque si bien es cierto que los concentrados normalmente salen un día antes de los partidos teniendo en cuenta que river deberá viajar una jornada antes porque estará jugando como dije durante todo el vídeo del martes desde las 19 horas frente a destronches en la paz lo más probable es que la lista de concentrados salga hoy a la tarde hoy a última hora de la noche y ahí ya nos enteraremos si santiago simón se encuentra entre los convocados además también hoy nos informaremos de si se entrena normalmente con el resto de sus compañeros repito y teniendo en cuenta lo que ha hecho de michelis con todos los jugadores que se han recuperado de sus lesiones lo más seguro es que lo espere para enfrentar el domingo huracán en parque patricio donde podría llegar a ver cierta rotación y en caso de que la haya santiago simón aparece como uno de los suplentes más codiciados por el dt para jugar desde el arranque por eso mismo y también por lo que viene haciendo el entrenador durante todo este ciclo lo más probable repito es que santiago simón no viaje a bolivia y recién esté a disposición para enfrentar a huracán por la décima fecha de la liga profesional y ahora toca hablar de matías craneviter porque en su momento cuando se lesionó a fines de diciembre el 22 de diciembre el año pasado más precisamente en lo que fue el primer partido de michelis como entrenador del millonario en ese entonces se hablaba de que el jugador que se había fracturado el tobillo derecho en una jugada un tanto con mala fortuna y otro tanto con mala intención de un jugador chileno iba a poder estar a disposición para el debut de river en la copa libertadores que ya todos sabían que iba a ser en estos primeros días del mes de abril sin embargo y si bien es cierto que ha intensificado los entrenamientos mucho en estas últimas semanas es imposible que se suba al avión para jugar en bolivia si es muy probable que esté disponible para algunos de los partidos de la seguidilla que ahora les voy a estar contando cuál va a ser river va a estar disputando tres partidos en una semana a partir del domingo que viene antes de lo que será su segundo compromiso por la fase de grupos de la copa libertadores y existen chances que de a poco el mediocampista central que volvió de el fútbol mexicano más precisamente de rayos de monterrey hacia la argentina pueda estar jugando craneviter es un futbolista que en su momento cuando inició el ciclo de michelis lo consideraba fundamental y lo sigue siendo más allá de que cuando se recupere totalmente lo más probable es que no esté desde el arranque hoy por hoy el doble 5 de río parecería inamovible entre enzo pérez y rodrigo aliandro es un caso muy parecido al que por ejemplo vivió emmanuel mamana el central era prácticamente indiscutido en la saga central pero viendo los niveles que hoy por hoy están teniendo tanto leandro gonzález pires como paulo díaz cuando se recuperó de su extenso desgarro obviamente el dt no se vio obligado a ponerlo desde un comienzo es decir no tuvo que apurar la recuperación debido a los buenos rendimientos en el caso de craneviter pasa algo parecido porque en un principio el mediocampista central iba a ser el cinco posicional digamos el volante más ubicado de marca y de esa manera de michelis iba a poder soltar un poco más enzo pérez hoy es cierto que enzo pérez juega suelto porque al iendro le hace muy bien los relevos y teniendo en cuenta que el ex futbolista de colombia y santa fe está teniendo un nivel espectacular craneviter cuando esté recuperado tendrá que esperar seguramente un par de partidos en el banco de suplentes algo que ya de por sí seguramente de michelis iba a hacer porque como dije antes en el caso de santiago simón el dt no es de poner a los futbolistas en el partido siguiente al que se han recuperado es de esperar un poco más y teniendo en cuenta que esta es la primera lesión grave de la que se estaría recuperando un jugador del plantel de martín de michelis no hay que dejar de lado que a lo mejor no sea un solo partido el cual craneviter esté en el banco de suplentes seguro que puedan llegar a ser más pero aún así la idea es que empiece a sumar minutos en el lapso de las próximas semanas y dejamos de lado un poco los lesionados para hablar de una gran noticia en el mundo river o más bien otro récord más roto nada más y nada menos que por franco armani el guardameta del millonario alcanzó las 100 vallas invistas bajo los tres palos y es el arquero que menos encuentros ha necesitado para conseguirlo en la historia de river consiguió ese número en tan sólo 219 cotejos es decir en casi la mitad de sus encuentros no le hicieron goles números verdaderamente asombrosos que retratan sus años en el equipo de nuñas con grandes atajadas y siendo verdaderamente fundamental en cada título que logró el equipo durante el ciclo de marcelo gallardo armani es el tercer arquero en la historia de river en alcanzar las 100 vallas invistas en el club anteriormente lo habían conseguido amadeo carrizo el guardameta que más compromisos ha estado defendiendo el arco más grande del mundo y seguramente el inventor del puesto y después otro de los grandes porteros que ha tenido la historia del millonario que es nada más y nada menos que ubaldo matildo filiol hace un par de semanas nada más hace cuatro partidos armani había alcanzado con 96 vallas invictas a ángel david comiso que con 96 se mantenía en ese tercer puesto armani lo ha superado y si bien es cierto que falta para alcanzar al pato filiol la realidad es que hoy por hoy el guardameta de river no solamente es clave y uno de los capitanes del conjunto dirigido por martín de michelis no hay que dejar de lado también que es campeón del mundo con la selección argentina y que su pasaje por el combinado nacional también ha sido muy positivo en river esperan tenerlo por muchos años más más allá de que ya es un futbolista bastante grande tiene 36 años y su contrato acaba el 30 de junio del año que viene sin embargo desde la dirigencia en caso de que el guardameta quiera podrían hacerle un contrato de por vida la idea de armani en un momento será irse a jugar atlético nacional de medellín de colombia en lo que serían sus últimos años como guardameta sin embargo por el momento el arco de river seguirá muy bien defendido y armani seguramente partido tras partido seguirá rompiendo récords y marcas y vamos ahora referirnos a lo que viene para river en relación al calendario porque no solamente están confirmados las fechas y horarios de todos los partidos de la fase de grupos de la copa libertadores sino que también la liga profesional dio los días y los horarios de las próximas tres jornadas que recordemos estará disputando una entre semana river estará jugando el próximo martes desde las 19 horas frente a destronches en el estadio ornando siles de la paz en bolivia y después tendrá bastante descansos cinco días y deberá aprovechar esta ventaja porque su rival en la siguiente jornada del torneo local es decir en la fecha número 10 que será huracán en parque patricios estará jugando el jueves por copa sudamericana y el millonario lo estará enfrentando el domingo desde las 19 horas lo que quiere decir que el conjunto dirigido por de michelis tendrá dos días de ventaja en cuanto a descanso más allá de que claro river tiene que volver de bolivia después de eso habrá que estar jugando un nuevo compromiso en condición de local se van acortando los días de descanso será cuatro días después de verse las caras con huracán el otro jueves estamos hablando de el jueves 13 de abril desde las 19 30 estará enfrentando a gimnasia de la plata otro equipo que también tiene competencia internacional copa sudamericana de hecho y esto es muy positivo para river los tres equipos a los cuales se va a enfrentar en esta seguidilla los tres juegan copa sudamericana porque tres días más tarde de enfrentar a gimnasia es decir el domingo 16 de abril desde las 16 30 horas estará viéndose las caras contra newl sol boys en rosario y de hecho dos días más tarde de enfrentar a river newl se estará jugando por copa sudamericana tendrá apenas más de 48 horas de descanso mientras que river tendrá apenas un poco más de 72 porque el miércoles 19 estará enfrentando a sporting cristal en el estadio monumental una seguidilla de partidos que se le viene bastante junta al equipo dirigido por martín de michelli pero claro el dt sabía que esto iba a pasar y sabe que la prioridad es la copa libertadores más allá de que hoy por hoy el millonario está puntero en soledad en la liga profesional después de enfrentar a sporting cristal en condición de local se verán las caras el siguiente fin de semana con independiente en núñez aunque para ese compromiso todavía no hay fecha ni horario designado lo que quiere decir que puede ser tanto el día sábado como el día domingo a river lo espera un mes de abril muy agitado después de haber ganado los cinco partidos que jugó en el mes de marzo sin haber recibido ningún gol en esta oportunidad en el mes de abril tendrá que enfrentar a muchos equipos que viven distintos presentes y en distintas competencias empezará la fase del grupo de la competición internacional más importante del continente y a su vez el más grande tendrá que reafirmar su liderazgo en la competencia nacional para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este vídeo se viene una semana muy agitada para river no solamente por el viaje a bolivia sino porque se verá de qué está hecho este equipo porque en la liga local river va a ganar más de lo que va a perder porque tiene un plantel de enorme jerarquía y encima de michilis ha encontrado la forma de jugar como para que sea claramente superior a los rivales después hay que ver si suma la cantidad de puntos como para salir campeón que es un objetivo pero en la copa libertadores necesitas algo más que el solo hecho de jugar bien y este equipo en bolivia river deberá dar la talla eso no significa que tenga que sí o sí ganar 3 a 0 el hecho de dejar una buena imagen contra un rival que por hoy es el puntero de un fútbol bastante devaluado como el boliviano significa que river podría dar la cara también más adelante en otros partidos de muchísimas exigencias deberá demostrar veremos si sirve el plan del cuerpo técnico para no sentir tanto la altura nunca ha tenido básicamente suerte el millonario en la altura de la paz esperemos que el martes logre traerse tres puntos en el debut de la copa libertadores gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias y Gracias por ver el video.